Con esta imagen de la Ciudad de Buenos Aires vamos a seguir repasando, porque claro, todo pasa por los candidatos. Esta tarde, a partir de las 18 horas, evidentemente va a hablar cerca ya de la nochecita o en la noche de este jueves, Daniel Scioli va a cerrar su campaña en el Luna Park, un acto conjunto a la militancia y buena parte del Gabinete Nacional y de los gobernadores. En la jornada de ayer estuvo en tres provincias, incluida Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ...productividad, por eso yo quiero convocar especialmente, percibiendo que está lleno este glorioso estadio de jóvenes que no son el futuro, ustedes son el gran presente que tienen que salir a defender este camino del país, estas políticas que son para las próximas generaciones, que deben tener en ustedes el próximo domingo la expresión del verdadero voto útil a favor de un futuro cada vez mejor, que yo les garantizo que les voy a sembrar de oportunidades. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones para que cada vez haya más inversión pública, inversión privada. Los industriales, los comerciantes, los empresarios de la construcción, los pequeños y medianos productores, van a tener un banco de desarrollo, como hice con el Banco Provincia de Buenos Aires, al servicio de cada uno de los proyectos que ustedes tengan.